Un ataque cerebrovascular es una carrera contra el tiempo. Bueno, súbame a ambos brazos, súbame a ambos brazos, súbame a ambos brazos, activamos el código ACV. Bueno, estamos listos muchachos, vamos para la escanografía. Monitoría, por favor. Monitoría, por favor. Monitoría, por favor. Monitoría, por favor. No tiene hipertensión, no tiene contraindicaciones para trombolisis, tiene una oclusión aguda de la arteria cerebral media. Vamos a poner medicamento. Jefe, por favor, 9 miligramos en bolo y 81 miligramos en infusión de una hora. Estamos con el tiempo, vamos a empezar infusión de medicamento. Todo está listo, vamos para hemodinamia. Neurointervencionista enterado. Todo esto es el final de un proceso multidisciplinario integrado en toda la clínica para ofrecerle al paciente las mejores condiciones para su pronta recuperación y reinserción social en su grupo familiar. Buenos días, doctor. Traemos paciente de urgencia, ya está en trombolisis. Venimos para trombectomía urgente. Perfecto, perfecto. Estamos listos. Vamos. Si tú o uno de tus familiares presenta alguno de estos síntomas, como cara torcida, ojos con alteración para ver, rápida pérdida de fuerza en medio lado del cuerpo, estar raro para hablar es una emergencia. Debes acudir de forma inmediata a un servicio de urgencias de alta complejidad, como en la Fundación Valle del Lilo. Escoger un centro de alta tecnología con los médicos adecuados para tratar un ataque cerebrovascular disminuye el riesgo de secuelas y de mortalidad a largo plazo. Tú puedes ser un héroe para ti o tu familia. Por lo tanto, acude rápido porque tiempo es cerebro. Todos los médicos adecuados vale aしょう. Aplausos. Gracias.